Agradecido y comprometido con las personas que confiaron en él para llegar el Galaxy como jugador franquicia, se dijo Javier, Chicharito, Hernández en su presentación como jugador del equipo californiano. Se hizo muchísimo esfuerzo para que yo pudiera estar acá, estoy muy agradecido y voy a darlo todo para agradecer la confianza que pusieron en mí y ojalá podamos darle una estrella más a esta institución, comentó Hernández. El goleador histórico de la selección mexicana se mostró conmovido con el recibimiento que le dio la afición del Galaxy y destacó que llega al mejor club de la MLS. Muy agradecido y conmovido por la manera en la que me recibió la gente. Estoy contento, feliz y motivado. ¿Cómo un ser humano no puede empatizar con todo esto? Reconoció. Hernández Balcázar negó de manera categórica que haya rechazado algún ofrecimiento para volver al Guadalajara, y volvió a dejar en claro que el rebaño sagrado es el equipo de sus amores. No podía jugar en otra liga que no iniciara poco antes del verano. Chivas va a ser el club siempre de mi vida y de mi corazón, solamente me han buscado una vez, fue antes del Mundial de Rusia, hablé con Almeida, pero la verdad les dije que me quería quedar en Europa porque venía el Mundial. Comentó. En la presentación del delantero mexicano estuvieron presentes Dniste Cloese, gerente general del Galaxy y Guillermo Barros Cheloto, técnico del conjunto Angelino y ambos manifestaron su beneplácito por la contratación y dieron la bienvenida a la MLS al delantero Tapatío.